La oralidad fue el primer medio de comunicación humana, en donde el sujeto hacía uso de las vibraciones sonoras que producía su organismo para transmitir a los otros alguna información específica. Más tarde, este ejercicio evolucionó a lo que se conoce como la palabra hablada, es decir, una serie de sonidos concretos con un mensaje estandarizado y específico. A la par con la oralidad, se empiezan también a desarrollar técnicas de pintura para transmitir información a través del dibujo y el trazo. Sin embargo, éstas eran propensas en expresar información con múltiples significados dependiendo de quien lo observara. Con el desarrollo de los trazos y la consolidación de la palabra escrita, se da inicio a un proceso de unificación de los significados de los caracteres alfanuméricos bajo los mismos códigos. Y es que, aunque los mensajes ya se plasmaban en el papel, como en el caso de la carta, algunos elementos contextuales debido al crecimiento de la sociedad y a la expansión territorial, hacían que cuando un mensaje llegaba desde el punto A hasta el punto B, había transcurrido tanto tiempo que posiblemente esto ya no era noticia. Por tal razón, las comunidades empezaron a demandar otros medios para transmitir la información de manera oportuna. Fue gracias a los periódicos y a los libros producidos en masa por la imprenta, como la información aumentó su flujo y circulación, llegando el material impreso a muchos escenarios donde antes no podía llegar. Luego, con el desarrollo técnico respecto a la manipulación y uso de la electricidad, se empiezan a explorar otros medios de comunicación, como el telégrafo y posteriormente el teléfono y la radio, donde las personas ya no se tenían que desplazar hacia un sitio específico para hacer lectura del material impreso, sino que podían llegar a la información de manera inmediata. Uno de los medios que revolucionó la comunicación fue la televisión, ya que por primera vez el sujeto podía experimentar la información audiovisual a través de los sentidos. Y fue a partir de la revolución digital donde se crearon algunos instrumentos como los computadores y teléfonos móviles, en donde los sujetos podían explorar información, crear contenido y comunicarse con otros sujetos de forma sincrónica y asincrónica, lo cual acortaba los tiempos y reducía los espacios. En la actualidad, algunos sectores como la educación, la administración, la ingeniería, la salud y otros tantos se han sentido motivados para desarrollar habilidades frente a la comunicación en los ambientes virtuales, ya que esto les permite llegar a escenarios donde antes era imposible acceder. Espero que esta información haya sido útil para comprender algunos hechos históricos sobre la comunicación y su impacto en el quehacer cotidiano. Muchas gracias.